¡Ey! Vamos a hacer los equipos para voleibol. Ven conmigo, Tania. Tú eres muy rápida, así que... Yo quiero a Frida. Yo, prima. Escógeme a mí. Ven conmigo, Tania. Ah, yo a Lucía y a Gina. Escógeme a mí. Yo soy muy buena para el voleibol. No, no te quiero en mi equipo. Ay, prima, ¿qué te pasa? Ay, entonces me voy a ir con la maranta, ¿eh? Ay, no. Conmigo no. Yo no quiero gordas en mi equipo. Ay, conmigo tampoco, ¿eh? Ni los sueños. Yo quiero ganar. Y tú solo me estorbarías. Por gorda. No les ruegues, amiga. Ellas no saben de lo que se pierden. Somos dos jugadoras buenazas para el voleibol. Pues solo que te usemos como pelota. Ay, pues no me importa. Ya tengo mejores cosas que hacer. Como ver al maniguito de Diego. Gracias. Qué bueno que la atrapaste. De nada, Diego. ¿Viste qué guapo está? Pues sí, ahora limpio toda la baba que se te cayó. Es precioso. No, Ana Paula. Ya te serviste tu porción de espagueti. Come verduras y ensalada. ¿Qué es lo que te hace falta? Es que a mí me gusta mucho el espagueti que hace mi abuelita porque le pone mucho queso. Déjala que coma lo que quiera, Diana. Sí, suegra. Solápela. No ve lo gorda que está, Ana Paula. Un día de estos. Se va a enfermar de tanta grasa que tiene. Y entonces van a recordar mis palabras, ¿eh? Ay, ya, mamá, ni empieces. A mí me gusta mucho la comida. Ana Paula, lo que te dice tu mamá es por tu bien. No queremos que te enfermes y la obesidad trae muchas enfermedades. Es mejor que te cuides, mi amor. Eso no siempre es así. Ana Paula es una chica muy sana. Eso es ahorita. Pero ella puede enfermarse por estar gorda. Y aunque te choque, voy a seguir diciéndotelo para que cuides tu imagen y tu peso. Aprendí a mí que acuérdate que... Sí, sí, sí. Ya sé que fuiste, señorita, 2004 de tu preparatoria. Y ganaste el certamen de belleza de tu universidad. Pues sí. Y quisiera que tú también fueras como yo. Pero mírate, gorda. Y perdiendo el tiempo con otras escuinclas, disque haciendo música. Lo único que hacen es ruido. No me gusta el rock y nunca voy a participar en esos certámenes de belleza. Y yo te apoyo, hija. y te lo***. Tampense. Temes de belleza. Tampense. Tampense. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Guau, Ana Pau! Esa rola te quedó padrísima y aparte tienes una super voz. ¡Ay, tú eres la mejor baterista del mundo! Yo creo que ya hasta aquí la dejamos, ¿no, chavas? ¿Y si vamos a la plaza? Sí, sí me gustaría ir, ¿sabes? Para ver qué le voy a comprar a Diego, mi amor. ¡Ay, yo me vi con él bailando en su fiesta! ¡Ay, pero todavía no sabes si nos van a invitar! ¡Ay, claro que sí nos van a invitar! ¿Cómo crees que se van a perder de nuestra presencia? Y más de la mía. ¿Viste cómo me sonrió cuando estaba jugando básquet? ¡Ay! Ya me lo dijiste como 300 veces desde que lo hizo. Es que esa sonrisa solo puede significar una cosa, que no le soy tan indiferente a Diego. Mira, le estuve escribiendo unas canciones. Venlas todas, por favor. Voy a amarte, me muero, no sé, me quita. No sé, casi le has hecho un tratado, Ana Pau. Si tú la quieres... ¿Y esta foto? Ay, pues la saqué de su perfil y la imprimí. Ay, ¿a poco no está hermoso? Mi Diego. Mira, le escribí un poema al reverso. ¿Qué es la materia? No, te digo. No, ¿qué te pasa, prima? ¡Dámelo! 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 ¿Qué es esto? ¡Dámela! No, por favor. No. ¡Diego, mi amor! Te amo con locura. ¡Ay, con locura! Eres mi motivo de todos los días. ¿De todos los días? Diego, mi amor, eres mi inspiración. ¡Ay, la puerta salió cursi! Ya ligaste con la poca. ¡Qué oso, Ana Pau! ¿Es verdad lo que están diciendo? Sí, Diego. Sí, es verdad. Me gustas desde hace mucho. De hecho, ya hasta compré tu regalo para tu fiesta. Y sé que la vamos a pasar muy bien bailando y todo eso. ¡Qué buen chiste! Yo nunca me fijaría en una gorda como tú. ¿Y crees que te voy a invitar a mi fiesta? No, a mi fiesta solo van los cursos de la escuela. Pero... Diego, yo pensé que entre tú y yo iba a haber algo. ¿Qué? ¿Cómo no? Yo nunca me fijaría en una gorda mantecosa como tú. En la que sí me fijaría es en tu prima Sabrina. No en ti. Tú me das asco. ¿Qué es eso? No, Ana Pau, Ana Pau. Espera, tú eres un idiota. No sabes lo valiosa que es mi amiga. Ana Pau, ya no llores ni te sientas triste. Diego es un idiota. Ese muchacho no sabe lo que dejó ir. Tú tienes el corazón más lindo y cariño que alguien puede tener. Gracias por tu apoyo, abue. Yo sé que Diego es un idiota. Diego es un idiota. ¿Y el idiota me gustaba mucho? Ay, no. Yo ya no lo veo tan guapísimo. Ahora lo veo todo horrible. Y quizás haya más decepciones amorosas por delante. Pero ustedes deben saber su valor para que ningún muchachito menso me las lastime. Sí, abuelo. Tienes razón. Estaré gorda, pero sabrosa. Y te juro que él se lo pierde. Tú eres fuerte y muy valiosa, mi niña. Tienes toda una vida por delante. Y tu banda de rock. Y las tengo a ustedes. Sí, mi reina. Le dije claramente a Ana Paula que hoy no podía fallarme. Es nuestra comedia de aniversario. Vamos a hacer un brindis y ella no está. Bueno, no te detengas por eso. Hagan el brindis. Ana Pau ya llegará. Ya, 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 ya. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Es que, perdóname, había muchísimo tráfico y se alargó mi ensayo. ¿Cómo te atreves a presentarte de esta manera en mi aniversario? ¿Y el vestido que compramos? Ay, ya, ya no hay problema. No importa, ahorita me lo pongo. ¿No importa? ¿Sabes qué es lo que no importa? Tu bandita de rock. Es más, tú ni siquiera vas a ser una cantante de rock. Todas son delgadas, con personalidad, pero tú eres gorda. Diana, no seas cruel. ¿Cómo le dices esas cosas a tu hija? Es la verdad. Que Ana Paula ya se baje de su nube y sea realista. Ponte a dieta, haz algo por ti. Pero cantante de rock, por favor, tú nunca vas a pasar del garage de la casa de tu amiga. Hija, no digas nada, abuelita. Te juro que yo les voy a demostrar a todos que un día voy a salir del garage de mi amiga y nada ni nadie me va a poder detener, ni siquiera mi gordura.